Los astilleros de Sevilla en lucha. Los trabajadores han vuelto a las movilizaciones, protestan por la falta de actividad de la factoría y después de que se les comunicara el cierre ante la falta de pedidos y de financiación. Al igual que hicieron la semana pasada, sobre las 7 de esta mañana, un centenar de ellos ha salido de la factoría y han iniciado una marcha que ha sido interceptada por la Policía Nacional. También han intentado cortar la carretera y para ello han construido barricadas, prendido fuego a neumáticos, maderas y una pequeña barca y se han enfrentado a la Policía Nacional. Fontes del comité han precisado que varios trabajadores han sufrido heridas leves y contusiones por el efecto de las bolas las dos cuerpos de seguridad, aunque ninguno reviste gravedad por el momento. Los trabajadores de astilleros de Sevilla iniciaron hace más de una semana un encierro indefinido después de que la Junta de Andalucía les comunicara el cierre de la factoría y están recrudeciendo sus movilizaciones ante la falta de respuesta. La factoría de astilleros de Sevilla lleva abierta desde 1953 y aunque actualmente hay un centenar de trabajadores entre plantilla e industria auxiliar interna, en los momentos de mayor actividad, en los años 80, llegó a tener más de 5.000 trabajadores.